Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Alberto Bernal León, socio y principal responsable de investigación y análisis en Multicapital Markets. Alberto, a lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, José Antonio, gracias por la invitación. Y especialmente en esta ocasión tan especial de cierre del año, de comienzo del siguiente, en el que vamos a intentar hacer un poco de pronóstico de lo que se ve para 2014, pero antes hay que preguntar cómo ha sido 2013, Alberto. Mira, yo creo que es un año que va a pasar a la historia, José Antonio, que el Standard & Poor's haya pagado casi 30%, es algo que no tiene precedentes, en un mundo de baja inflación como estamos ahorita, porque si la inflación estuviera en 10, 15%, José Antonio, el mercado pagó 30%, más o menos, pero con inflación de 1%, que el mercado te pague 30%, es una barbaridad. Importante, ¿no? Importante, importante acontecimiento. Importante acontecimiento que finalmente nos vamos, cerramos el año con el tapering ya en funcionamiento, la reducción progresiva de liquidez por parte de la FED, anunciada hace unas semanas. Exactamente. ¿Cómo lo has visto? Mira, yo no esperaba el de diciembre, sinceramente, yo pensé que iban a esperarse hasta marzo, yo no esperaba septiembre porque los datos no estaban buenos, en diciembre teníamos unos datos mejores, había más generación de empleo, entonces había más probabilidad de que se fuera a tomar esa decisión del tapering. Yo seguía pensando en marzo, pero la buena noticia de lo que pasó, José Antonio, es que se anunció que ya no es 85 mil millones de dólares, sino 75 mil millones de dólares, pero se mandó un mensaje inequívoco, que las tasas de interés se van a quedar a 0% hasta el 2016. La incorporación del forward guidance, que es lo que ustedes tienen que oír más y conocer más en este momento, porque pasamos cada vez más en el tema de política monetaria en este país, dime si es así o no, del tema de comprar activos a influir en los mercados a través del forward guidance, que son, dinos de una forma muy resumida, ¿qué es eso? Mira, pues básicamente lo que está tratando de hacer la FED, como esto no hay precedente, José Antonio, es que esto es como cuando tú, se va la luz en una casa que no conoces, y tú no tienes una linterna, no tienes con qué mirar, entonces, ¿qué haces tú para moverte en la casa? Ir muy despacio, tratando de asegurarte que no te vas a estrellar con ninguna cosa. Eso es lo que está haciendo la FED ahorita. Diciéndote lo que va a haber por el futuro, ¿no? Exacto, lo que puede haber en el futuro y lo que va a mirar antes de tomar decisiones. Entonces nos dijeron, por ejemplo, que tiene que bajarse la tasa de desempleo al 6,5%. Si no se baja la tasa al 6,5% no se hace nada. Y así se baja el 6,5% si la calidad de la disminución del desempleo no es buena, no toman decisiones. Bueno, en 2014, mejor panorama también en el tema fiscal. Los políticos parece que se van de vacaciones más tranquilos, tenemos un acuerdo para el presupuesto por dos años y mejores vibraciones en general, ¿no? Sin duda, José Antonio. Tú y yo hemos hablado mucho de esto al respecto. La discusión se fue, ya no la tiene Ted Cruz. Eso es una buena noticia. O sea, ya no estamos lidiando con un sistema político en el cual se pone en riesgo la estabilidad financiera del país por una decisión ideológica. Entonces, pareciera que el Congreso de Estados Unidos... Que hay mucho más consenso en este momento de no causar problemas, ¿no? Otro tema, el inmobiliario, el sector inmobiliario. A algunos analistas les preocupa porque lo que sí va a ocurrir es que las tasas a largo plazo, los intereses van a ir subiendo. Tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que en 2014 el sector inmobiliario va a seguir con su remonte o va a tener problemas porque las hipotecas están demasiado caras? Yo creo que no, pero... Yo no creo que haya problemas. Mira, las hipotecas van a subir de precio, sin duda. Pero hay una estadística que la audiencia tiene que conocer. A ver, en el 2006 se comenzaban 2.2 millones de nuevas viviendas anuales en Estados Unidos. La construcción de 2.2 millones en el 2006. En este momento, un millón. Estamos todavía al 50% de actividad de lo que existía en el año. Hay mucho por delante para moverse. Exactamente. Otro tema importante en 2014 en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, el dólar. ¿Cómo lo veis? Mira, yo creo que el dólar, el próximo año va a ser un muy buen año para el dólar contra el yen. El yen se va a ir a 115, en mi opinión. La discusión del euro-dólar, yo creo que igual la va a ganar el dólar porque creo que Europa va a tener que actuar. Europa va a tener que hacer algo con impresión de dinero o líneas de crédito porque Europa no aguanta con un euro a 1.40. Entonces tiene que bajarlo otra vez a 1.30 y creo que decisiones se vienen por el lado de Europa. Por el lado de Europa, los precios de las materias primas. Un año extremadamente estable. Yo creo que el petróleo se va a mover entre 90, 100, todo el año. ¿No va a subir un poco más? No creo que vaya a subir mucho. Creo que la economía mundial está dándole un precio estable. O sea, en este momento estamos como en un momento lógico del precio del petróleo en cuanto a de oferta y demanda. Y creo que eso es importante para tener la perspectiva de que se va a mantener por esos lados. Lo mismo con el cobre y lo mismo también con los granos. Hay una pregunta importante sobre el oro. Eso lo iba a hacer yo, el oro. El oro claramente no está en su momento ni va a estarlo. O sea, ahí no se ve... Todo tiene un valor, ¿no, José Antonio? Vamos a ver cuál es el nivel de soporte. Yo pensé que el nivel de soporte era 1.250. No. Claramente no es. Más bajo. Entonces pienso que nos vamos a ir más bajo. En algún momento aparecerán los compradores, pero no estoy seguro que sea todavía. Finalmente, no tenemos demasiado tiempo, pero el tipo de crecimiento, vuestro pronóstico para 2014 en Estados Unidos. 2.4% año a año, que es menos a lo que mucha gente espera, menos que lo que espera la FED. A pesar de que la situación está mejor, nosotros seguimos viendo en búltiplo unos vientos en contra del consumidor muy importante. Hay mucho desempleo y los salarios no han subido lo suficiente. Estéis conservadores, estáis conservadores ahí. Conservando el tiempo nosotros, que nos vamos a una pausa y volvemos rápidamente con Europa y Asia. Sigan con nosotros, Globo Economía. ¡Gracias! ¡Gracias!